hola en este vídeo vamos a hablar acerca de las colas de prioridad en java y de qué son las colas de prioridad mi nombre es josea fuentes soy ingeniero informático por la universidad del país vasco actualmente me encuentro como desarrollando 10 y full stack en una empresa de telefonía voz ip y bueno qué es una cola de prioridad una cola de prioridad es un tipo abstracto de datos generalmente implementado con un montículo binario y que nos permite acceder a los datos de forma ordenada es decir es como si tuviéramos una cola vale alguien pues imaginaros un montón de personas a las que les envían por email su numerito de cuál es tu prioridad el día de mañana cuando vengas a este evento y bueno cuando esas personas van al día siguiente a ese evento pues aunque no llegan en orden de prioridad se van colocando en la cola en orden de prioridad luego a medida que van llegando elementos o sea a medida que van llegando elementos cuando tú los vas retirando tú siempre vas a retirar el que tenga más prioridad o menos prioridad depende cuál sea tu preferencia vale esto nos puede ser útil para implementar diferentes algoritmos como el de distra o el de asterisco vale vamos a ver un poco en java como como se utilizaría una cola de prioridad con dos métodos muy fáciles por ejemplo aquí tendríamos una cola de prioridad que se llama bueno en java es priority queue vale y que está dentro del paquete java y útil aquí vamos a ir insertando de forma desordenada como igual que en el ejemplo que os comentaba ahora diferentes elementos con diferente prioridad vale pues 750 500 vale luego insertamos 900 que pues sabemos que no hay un orden específico luego 100 y entonces esto por defecto nos va a devolver los elementos de menor a mayor vale entonces vamos a poner aquí un punto para imprimir esto vale que lo veamos nos vemos que efectivamente ha hecho 100 500 350 900 pero dirás joseba y si yo quiero que la cola de prioridad esté a la inversa que sea de más a menos bueno sería sencillo simplemente tendríamos que hacer de la siguiente forma bueno utilizaríamos otro constructor le daríamos una capacidad por defecto que luego está pues como vais a como vais a ver se modificará y le indicamos a través de este método que queremos que sea el orden en reverso vale entonces después de ejecutar esto pues ahora tendremos que lo que de 150 500 y 100 entonces seguimos con el proceso de ejecución y vemos que efectivamente ha sido 900 900 350 500 y 100 entonces los métodos principales que tenéis que tener en cuenta con los que tenéis que contar a la hora de utilizar una una cola de prioridad pues sería simplemente el método add por ejemplo y el método donde está aquí y el método remover hasta aquí este vídeo introduciendo las estructuras de datos espero que te haya gustado si quieres seguir aprendiendo más acerca de las estructuras de datos no olvides hacerle clic para acceder ahora el curso de open webinars